¡El joven Sandro, mami! ¿Cómo están la gente de Uniceto? ¿Todo bien, amigo? ¿Estamos bien o no? Bueno, vamos a hacer entonces... Muchas gracias por invitarme, chicos. ¡Arriba, que esto sigue! ¡Y! ¡Y! Es por lo junta, mami ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Pajo en el Roque no existe la C! ¡Juane en el Roque había cerca la Habana! ¡Sale el toque pa' donde se dé! ¡Fuelve el corte pasado mañana! ¡Juane en el Roque es oficio de ver! ¡Fue pa' da su vidota, ma' Juana! ¡Ca' el corte después de las tres! ¡Dónde hay bafle, botellas y damas! ¡Juane en el Roque conocido en toda la ciudad! ¡No tiene coche y es amigo de arranca a patear! ¡Con la noche sale al tiro con sus topperwine! ¡Lopa blanco es en su estilo y camisa floria! ¡Una gafa de ciclista agarrada a trurros! ¡Argollitas y dos cruces siempre anda con Dios! ¡Pelo largo, corte rulo, Diego Maradó! ¡Juane en el Roque una bollita de 62! ¡Tiene un par de mujeres en el barrio! ¡Juvencitas y de un par de años! ¡He cruzado por quien me te callo! ¡Un respeto y humildad zonario! ¡Juane en el Roque no existe la sed! ¡Juane en el Roque le hace el caravana! ¡Sale el toque pa' donde se dé! ¡Vuelve el corte pasado mañana! ¡Juane en el Roque son vicio de ves! ¡¿Vuelve el corte después de las tres! ¡Vuelve el corte, botellas y damas! ¡Aquí cianllo barbino a Bautepo! ¡Un casamiento egresado en los Mepo! ¡No conoce de bronca ni abepo! ¡Juane en el Roque está allá a todo ritmo! ¡Al amanecer no le da cabida! ¡Se sigue en el celo y la izquierda! ¡Conoce la entrada y no la hacía! Le grita a Juacito que viva Como un levadón o la señora Tiene un corazón que adoran Son fumentación, la sube por la Duda un pa' de fe La llamadora La llamadora La llamadora La llamadora Pa' Juan el Roque no existe en la C Juan el Roque no existe en la C Juan el Roque no existe en la C Salas lo que pa' donde se ve Vuelve el corte pasado mañana Juan el Roque no existe en la C 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 Hay corte después de las tres Vuelve el corte, botella y damas Y damas Y damas Y damas Es pa' la J Puta ma' vi Vamo' a Luis Vamo' a Luis Y damas La puta ma' vi ¡Muchas gracias, Loco!